Hola amigos, bienvenidos a mi nuevo video. Hoy les hablaré sobre esta nueva REC 6G que está causando controversia a nivel mundial. ¿Será el inicio de algo secreto de la élite mundial? En el año 2031, ¿esta tecnología estará en la mayoría de los países? Y quizá el mundo ya no sea como ahora lo conocemos. ¿Qué nos deparará el 2031? Bienvenidos. En China y Finlandia, el 5G es cosa del pasado. En Beijing, comienza el desarrollo de la poderosa REC 6G a pasos acelerados. Los primeros que tendrán esta tecnología será el ejército chino. Para el resto del mundo, la tecnología estará disponible en el 2031. Su Xing, líder del proyecto del trabajo del 5G, informó que ya se están realizando pruebas con la nueva REC desde inicios de año. El primer gran cambio de la REC será la velocidad de transferencias. Se logran tasas de 1 terabit por segundo y latencias de 10 microsegundos. Además, permitirá el internet de los sentidos, con hologramas que se podrán tocar. Ninguna empresa tecnológica habla abiertamente del 6G, porque se juega en la vida con lo inmediato. Ahora no toca, dicen. Pero después del 5G, llegará el 6G, solo para pocos. El 6G comienza a ser mucho más que un número y una letra. Por lo pronto, el 24 y 26 de marzo, se celebró en Finlandia la primera gran cita internacional sobre el tema. Algunos técnicos aceptaron hablar ante los medios, casi de forma clandestina. No pueden comentar en alto sus opiniones, ni develar nombres de las firmas. Porque anticipar a estas alturas el 6G es pura y dura especulación. Los gurús consultados estiman que la nueva generación de telefonía móvil podría materializarse entre 2030, solo para China. Pero a partir del 2031 será a nivel mundial, a grandes rasgos. La futura conectividad multiplicará por 100 los mejores registros del 5G, que en breve comenzará a llamar a nuestros móviles. El 6G será una evolución de lo que ahora conocemos como quinta generación, explican. Las velocidades de conexión se multiplicarán por 100. Para pasar de 10 GB del 5G al TB por segundo, 1000 GB por segundo, los usuarios podrán descargarse y compartir de forma masiva videos de 16K o de 24K. El 6G traerá de la mano el futuro internet de los sentidos. La vista y el oído son más que satisfechos con las conexiones actuales. El 6G integrará el 6G integrará el olfato o el tacto. Podemos imaginarnos un mundo inmerso donde se podrá tocar la realidad virtual, como hologramas sólidos a los que abrazar y sentir en nuestro pecho. Ahora podemos enviarnos emoticones con forma de labios o corazones y en 10 años quizás podremos sentir en la mejilla el beso enviado a través de la red. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Es el inicio de la manipulación? ¿El nuevo orden mundial? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video dale like y suscríbete a mi canal para más contenido sobre teorías conspirativas en el mundo y de mi nuevo video en los próximos días. Hasta la próxima.